Hoy en Enamorándonos, prepárense para vivir algo nuevo en el programa, La Cita a Ciegas. Alguien del palco irá directamente a un encuentro amoroso con alguien inesperado. Sachari regresó en busca del amor en su compatriota William. ¿Qué tiene el hombre puertorriqueño? El sazón no es el mismo, la falta no es la misma. ¿En serio? Claro. ¡Ay! Y en minutos sabremos si esta conexión boricua funciona o no. Ustedes nos enviaron sus preguntas y ahora uno de nuestros amorosos o amorosas tendrá que responderlas en La Silla Caliente. Todo esto y más, ahora en Enamorándonos. Enamorándonos. Y otra noche, otra luna sin tu vida, esta loca no te olvida. Te buscaré, bandido, te atraparé, maldito, te lo juro, pagarás por mi amor. Te esperaré, bandido, tu corazón y el río. Tienes algo pendiente, loco. Esperaré, bandido, tu corazón y el río. Tienes algo pendiente, loco. ¡Bien! ¡Qué energía! ¡Ay, familia, bienvenidos a este subprograma favorito. ¡Enamorándonos! ¡Qué sí, qué sí! En este unbigo de semana estrenamos La Cita a Ciegas. ¿Quién de ustedes, quién de ustedes será el elegido? ¡Uy, qué miedo! La Cita a Ciegas será en una casa, en la casa de Enamorándonos. ¡Anda! Una casa que la vamos a conocer más adelante. ¡Maravillosa! No se lo pueden perder y también hoy es miércoles. ¡Debe, sí, ya caliente! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, yo! ¡Caliente! Ya sé a quién le toca. ¿Quién será? ¡Dense el que hace aquí! ¿Qué tal? ¿Dónde está Erika? Lamentablemente tuvo que regresar a su padre por un motivo de salud a su padre. ¿Le alcanzó a bailar usted o no? ¿Cómo? ¿Le bailó? ¿Sí bailé? ¡Sí! Podría ser, pero sí. ¿Le bailó a ella, sí o no? ¿Le bailó un que no, que no? ¿Sí? No, 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 no. En este caso no fue química. En este caso no fue química. Simplemente se tuvo que ir por un motivo personal. Ya. ¿Te extrañas? ¿Cómo? ¡Hoy está solo! ¡No, pero no te escuchas! ¡Ah, muchachos! ¡Me vas a salvar la bebida de la noche! ¿Cuál es, McBelis, Pietro? Ya, eso la vamos a contar. Pietro está de muy buen humor esta noche. ¡Estás muy feliz! ¡Es un buen día! ¡Es un buen día! ¡Buen día! ¡Cuéntame de la bebida! Esta noche tenemos un cuba libre delicioso que vamos a llamar... ¡Alma libre! ¡Alma libre para esas personas que ya no quieren tener alma libre! Quieren que las encierren. ¡Ay! ¡Qué rica esa bebida, muchachos! ¡Muy bien! ¡En la música! ¡La energía de los cúpidos! ¡Esto es un buen día! ¡Sí! Sígueme. Antes de presentar la primera puerta del amor, este programa se lo vamos a dedicar a esta mujer que está ahí. ¡Ay, gato! Sí, se llama presentación. Dice tener 99 años. Yo no le creo. Lo vamos a investigar. Un aplauso para presentación. Hermoso público que nos acompaña esta noche. Bienvenidos todos. Y bueno, en casita están esperando la primera puerta de la noche, que es para una jovencita bella y hermosa. Es para presentación. Para presentación. Quizá más adelante. Pero ahora le toca a Jovanska. Jovanska, qué bella. Qué elegancia. Jovanska. Estoy emocionada. ¿Por qué? Bueno, porque tengo puertas. Lógico. Ah, bien. ¿Quién es más cerca del amor? Que dure hasta que se abra la puerta. Pero antes, queremos conocerte un poco más, Jovanska. Sí. Ahí sí. Vamos a ver. Vamos a ver. Hola, mi nombre es Jovanska Molina. Tengo 27 años y soy de Arecibo, Puerto Rico. En Puerto Rico estudié periodismo, así que soy periodista freelancer en mi país. Y de igual manera, tengo un proyecto que se llama Desaprende Podcast, donde hablo de temas tal vez un poquito tabúes y que tal vez también me encantaría, me hubiera encantado escuchar y hablar cuando era más pequeña. Creo que un fun fact mío es que me encanta desde pequeña, siempre me ha encantado la moda, así que he participado en dos concursos de belleza. Mi signo soy de Acara es Tauro, así que creo que somos un poquito intensas en el amor, nos entregamos en todo momento, damos todo. Me gusta siempre como salirme de la norma, soy bien out of the box, como dicen por ahí. Cuando hablamos de lo que busco en una pareja, siento que busco una persona que sea comunicativa y también que nos llevemos súper bien y que sea una persona detallista, no tanto en regales, sino en gestos. Yo en el amor, cuando estoy en pareja, creo que soy una persona bastante súper leal. Y sí, soy capaz de mudarme de país si es la persona indicada y correcta. Bueno, yo como una pareja quisiera que no solamente fuéramos pareja, sino que también pudiéramos ser un equipo. Y bueno, si tú crees que tienes esa actualidad, pues entonces ven al programa y arrígate porque uno nunca sabe lo que pueda pasar. En inglés se dice out of the box. Out of the box, fuera de la caja. Y en Puerto Rico, fuera de la norma, ¿sabes? O se dice... De Zacatá. De Zacatá. Bueno, pero tal vez son cosas distintas. De Zacatá es más como diferente. ¿Sí? Sí. Aquí viene su flechado, que dicen que viene suelto como capete. ¡Ay! Vamos a llamar a Cristian. ¡Sí! A ella le gusta la gasolina, dame más gasolina. A ella le encanta la gasolina, dame más gasolina. A ella le gusta la gasolina, dame más gasolina. Cómo le encanta la gasolina, dame más gasolina. ¡Tiene un recorrido! ¡Bien! Está encestando la bola, Cristian, jugando básquet. Así es, así es. Venía discutiendo, venía peleando con unos mosquitos ahí. El hombre, ¿bien? Bien. Se ha catado. ¿Cómo está, amigo mío? Bien, bien. ¿Esta canción le gusta, no? Me encanta. ¿Por qué? Soy fanático de Darienki hace tiempito. ¿Sí? Ay, eres puertorriqueño, ya. Boricua, full. Claro. Para que tú lo sepas. ¿Cómo no? ¿Quieres agüito? No. Bueno, Jovanska, ¿qué quieres saber de Cristian, además de que es puertorriqueño? Bueno, Cristian, ¿de qué parte de Puerto Rico eres? De Aguada. De Aguada. Bueno, te pregunto, ¿cuáles son tus límites no negociables en una relación? Yo también quiero Aguada. Yo también quiero Aguada. Es importante saberlo, porque imagínate. ¿Aló, estás ahí? Sí. Respóndale, si yo me ahogo, usted sigue hablando. Me tiene que preguntar de nuevo. ¿Es la oportunidad en su vida de encontrar el amor? ¿Da lo mismo que yo tosa? Me tiene que preguntar de nuevo. ¿Cómo? Me tiene que preguntar de nuevo. ¿Cuáles son tus límites no negociables dentro de una relación? Mis límites son... ¿Hay límites? Mis límites son como... Por ejemplo, para mí la comunicación es bien importante. Eso es un límite para mí no negociable. Oh, sí. Sí, sí. Siempre la comunicación, la persona, hacer buena gente. Hacer... Pero bueno, esas son como cosas normales, comunes. Algo así como la persona tiene que ser ordenada, la persona se tiene que levantar temprano. Ese tipo de cosas. Qué romántica. Nada, tenemos que divertirse, janguear, vacilar. Eso es... Bueno, siguiente pregunta, Yovanska. Ok, siguiente pregunta. Esta está buena. ¿Prefieres amor sin deseo o deseo sin amor? La tener... La terapia de especial, la persona... ¡Lo solo... ¡Isla es un taller! ¡Isla es un taller! ¡Eciao! ¡Now no viva la ver Disla... ¡Trenda cuestión! ¡Vamos! ¡Se me quitó Lato! Bueno, pues... ¡Vamos! Ahora... ¡In Hermano! ¡Cuidado que vengo de rojo! ¿Pregúntate si para mí es amor sin deseo o qué? ¿Quieres agüita? No, estoy bien, estoy bien. Yo sí quiero agüita. Cristian, ¿amor sin deseo o deseo sin amor? Una de las dos. Amor sin deseo. Amor sin deseo. Ah, ok, ok. ¿Y tú qué? ¿Y yo vasca? ¿Tú? ¿Qué eliges? Bueno, si es de primera instancia, obviamente no va a haber tanto amor al principio. Yo prefiero el deseo y en el transcurso se va dando el amor. Es buena esa también. Ah, yo tengo una también. Las dos respuestas son ricas. Mira, chicos, ¿qué prefieren? ¿Un amor eterno o una tarjeta de crédito sin límite? Yo escojo... Tiene que ser amor eterno. Yo escojo American Express Black. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! MasterCard Sin Limited. ¡Que se abra la puerta del amor! ¡No, no, no! ¡No, no, no! If you came to dance, put your hands in the air. And if you came to drink, everybody say hey. la, 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 la. ¿Qué pasó? Esta sí tiene mucha energía. Sí. Esta sí tiene mucha energía. ¿Viste? Sí. Cristian, primera impresión a ver a Jovanska. ¿Amor sin deseo o deseo sin amor? A ver. A ver. Pero va a ser... De deseo sin amor. Ok, ok. Bueno, pero la cambiaste, ahorita no fue. Sí. Bueno, ahora te vio, ¿sí? Que sí, que sí. Que no, que no. Que sí, que sí. Que no, que no. Bueno, gracias por venir. Estoy súper honrada de que vengas por mí hasta acá. Vamos a tomar, a tomar, a tomar. ¿Cómo se llama? Esta vez va a ser un que no, que no. ¿Por qué esta vez? O sea, tiene que venir mañana. No. Bueno, hay personas que vuelven. Hay personas que vuelven. A mí no vio. Gracias. Dale, ya, aquí vamos. Dice, ¡punte! ¿Está bien? ¿Están contentos? De lo más bien. ¿Sí? ¿Están contentos? Súper. Oiga, ¿usted está decidido a encontrar el amor? ¿Cómo? ¿Usted está decidido a encontrar el amor? Sí, siempre, siempre. ¿Cómo tiene que ser la mujer que viene por usted? Para mí, para mí tiene que ser buena gente, amable, humilde y también que para vacilar. No hay que le invite nadie, que se siente sola, que llegue, nadie le... ¿Ah? Que llegue, no más. Que llegue, que llegue. Ahí, que le importe el cara. O sea, que así, llegue y entre, no más. Como gasolina. Así, póngame donde hay. No me den a donde hay, yo. Dale. Bueno, un gusto. ¿Quieres salir o no más? Sí. Gracias. Ahora, le hago una pregunta. ¿Quiere quedarse en algún lugar allá donde los cupidos sacamos uno de los cupidos? Ah, puedo, puedo. ¿Puede? Puedo. Bueno, si quiere. ¿Usted me dice qué instrumento toca y se para? No, 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 no toco instrumento. Dale, Cristian. No, 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 no. Ay, Cristian, me recuerdas a mi juventud. Me autoinvitaba a las fiestas, llegaba sin invitación. Está bien, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Aquí se goza. Bien. Ok. Continuamos de la búsqueda del amor para alguien que ya se corta tus lágrimas. ¡Laysha! ¡Laysha! Y ahora estoy aquí, queriendo convertir, buscamos el ciudad, buscamos el cielo. Con el bastón a ti, queriendo te he tocado, me trae puro su cuaderno, se me gusta, 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 se me gusta. ¡Laysha! 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 Pues más o menos, pero aquí andamos. No, no, al cien. 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 Al panteón y que me lleve flores, el méndigo. Pietro Mcbelli, antes de seguir con Laisha, ¿le pueden traer algo de tomar, de comer a Cristian? ¡Cristian! Lo que él pida se lo vamos. Es más, si también quieren venir al barco. Algo, algo de comer, ¿quieres? Algo de comer. Si también quieres venir. Dieta. Dieta. Ok, vamos. ¡Laysha, Rafa! ¡Vamos a llamar a Gabriel! ¡Vamos! ¡Ven, ven, ven! ¡Apúrate, apúrate! ¡Bien, Gabriel! ¡Estamos contigo y gracias! ¡Ya viene la silla caliente! ¡Dilo rápido, rápido! ¡Ya viene la silla caliente! ¡Estoy demasiado caliente! ¡Sí! ¡Ya viene la silla caliente! ¡Yo vi la silla ciega! ¡Te va a morder, te va a morder, te va a morder! ¡La Eva te va a morder, te va a morder, te va a morder! ¡La Eva te va a morder! ¡Eh! ¡Ya viene la silla caliente! ¡No te lo emites! ¡Bien! ¿Todo bien? ¿Está contento? ¿Está bien? ¿Estoy vivo? ¿Está vivo? Muy bien. Mañana hay boda, espero, yo creo que va a estar en la boda. ¿Va a ir a la boda mañana? ¿Va a ir a la boda mañana? ¿Va a ir a la boda mañana? ¿A la boda que tenemos aquí en el show? ¿No vas a ir? ¡Dale! ¡Ven! Tiene que llegar temprano para que encuentre silla, sí! ¡Sí! Y si quieres, también tenemos puestos para que trabajes en el bar, lo que quieras, aquí en el show. ¿Viste? Ok, está bien. Bueno, pues siéntese. A ver, yo creo que... Mañana la boda de Cristal y Yatsiri no se la pueden perder aquí en Enamorándonos. Lo que usted me diga, pisa lo que quieras, pide nomás. Vamos, vamos. ¡Ay, Dios mío! Laisha, aquí está Gabriel. Gabriel, ¿cómo estás? Primero que nada. Bien, 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 gracias. ¿De dónde eres, Gabriel? De Cuba. Te digo que los cubanos, ¿verdad? Los cubanos, chichi, los cubanos. Gabriel, ¿cuántos años tienes? Veinte. ¿Veinte? Ajá. ¡Ay, pero tienes la voz así como que estás más grande! Sí está grande, muchacho. Me lo dicen mucho. Tiene la voz más gruesa. Está bien grande. Está grandote. Sí. Así me gustan. Oye, Gabriel, mira, vamos a empezar. Yo ya no quiero fallas, no quiero otra vez que me lleven para Orlando, me regresen. ¿Te gustan las relaciones a distancia o no? ¿Cómo? ¿Que no te escuché bien? ¿Te gustan las relaciones a distancia? ¿Estarías dispuesto o mejor no le entras al paquete? Eh, depende. Depende de la situación. Depende si merece la pena o no. Bueno, muchacho, pero... Bueno, si vino por ella, ¿por qué merece la pena o no? Claro, claro, claro. Claro, claro. Oye, ¿a qué se dedica usted? Eh, yo soy electricista, pero actualmente trabajo en una compañía de aviación. ¡Guau! ¡Guau! ¿Usted le arregla la corriente de los aviones, la electricidad? ¿Sí? No, 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 no. ¿Entre más corriente, más ambiente, dicen? ¡Vale! ¿Verdad? ¿220 o 110? 440. ¡Ah! ¡Ea, ea, ea! ¡Anda! No entendí, pero se escuchó bien. Eso es. ¡Los voltios! Es un chiste. ¿Es importante? Es un chiste entre eléctricos. ¿Son los voltios, no? ¿Sí? Ah, electricistas, dices tú. Muy bien. Oye, cuéntame, ¿con quién vives? Para mí creo que es muy importante el tema de la familia. ¿Cómo te llevas con tu familia? ¿Tienes hermanos con tus padres? No sé. Bueno, yo soy una persona muy familiar y yo vivo con mi mamá, con mis hermanos, que incluso mi mamá está ahí. ¡Aduante! Hola, ¿qué vergüenza? ¡Ah! ¡Qué vergüenza! Oh, mamá. Ella me ha besado. Oh, mamá. Eh, ¿usted sabe por qué su madre está aquí? Porque como usted es electricista, su madre le sigue la corriente. ¿Sabes cuál es el colmo de una electricista? ¿Cuál? Que su mujer no tenga chispa. ¿Me voy? ¿Me voy? ¿Me voy? ¿Me voy? No. Gabriel. Me retiro, aunque se quede Christian con Anita. No. Gabriel, ¿tienes alguna pregunta para mí? Sí, claro, claro. Dime, dime. Eh, mi vida, dime qué tú ves en una relación, ¿qué andas buscando? Que no me dejen, primero que nada. Nada, nada, por eso tranquila. Estoy buscando un hombre maduro, responsable. Es verdad. Que quiera compartir tiempo conmigo. Yo siempre digo que en una relación no es de complementar lo que a ti te falte. O sea, si a ti te falta un tornillo y quieres que yo te lo eche, la neta no. Yo creo que estamos para compartir y pasar la vida juntos. ¿No? O lo que tú quieras, hasta donde quieras llegarle. Sí, claro. Por esa parte, puedes estar tranquila. Soy una persona, me considero un muchacho, a pesar de mi edad, bastante responsable. Eh, y nada, vine a buscar el amor y, y pa'lante. Y aquí estoy. A ver, ¿qué dice tu mamá, Gabriel? ¿Cómo está la mamá? Todo bien, muchas gracias. Qué joven, ¿eh? Eso dicen. Sí. ¿Cuántos hijos tienes? Tres. Tres. ¿Este es el menor? El mayor. ¿El mayor? Ah, ¿y qué piensas de Laisha para él? Es muy linda, es una niña muy linda. Me hubiera, bueno, me encantaría que sí hubiera química. ¿Ve? Mira la suegra. Chispa. Mira, parece la hermana con la suegra. ¿Qué cocina la suegra para saber si voy o no a la casa? Ah, bueno, comida cubana, mami. Chicharroncito. Chicharron. Está bien, bueno. Muy bien. Muchas gracias por venir, ¿eh? Hola. Vamos, Mirce. Que sea, bravo. Ya puedes. ¡Habamos! ¡Habamos! Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas, para no verte más, para no verte más. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas, para no verte más. Para no verte más. Yo romperé tus fotos. ¡Gabriel! ¿Viste grande el muchacho? Me gustan grandotes. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bien, tranquilito. Tranquilo. Tienes unas pestañotas, ¿verdad? Gracias. Estás muy guapo, Gabriel. No, da igual. Me parece una chica bastante bonita. Ay, gracias. Chicos, sigan conversando, conociéndose. Más adelante vamos a tener la decisión. Pero ahora tenemos un adelanto del cuarto capítulo que sale hoy a la medianoche de Enamorándonos la Isla. ¡Guau! ¡Veamos! En el próximo episodio de Enamorándonos la Isla, nuestros amorosos ya están encontrando el amor. En el próximo episodio de Enamorándonos la Isla, nuestra Isla, nuestra Isla, nuestra Isla. Y es que aún no lo han hecho. Muy bien. Vamos a una pausa y ya volvemos con esta puerta también. La cita ciega y la silla caliente. Esta noche todo pasando. Aquí en Enamorándonos. Dice... ¡Gracias! 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 Y consiste en que uno de nuestros amorosos, una chica o un chico, tiene una cita con una persona desconocida para él en ese momento. Puede ser conocida ya sea que ha estado en el palco, que ha venido como flechado o... ¿Cualquiera? Exacto. ¿Le podría tocar a Cristian, por ejemplo? A lo mejor a un ex. Ah, es cierto. Bueno, no se sabe. Podría ser. Claro. Sí. ¿Cualquiera de ellos? Cualquiera de ellos. ¿Y se va a la cita? A la cita. Así es. Y más adelante va a mostrar el lugar. Correcto. El lugar es espectacular. Uno puede hacer de todo. ¿En serio? ¡Ay! Pronto lo van a conocer. ¡Epa! Laisha, ¿qué tal la conversación con Gabriel? Todo bien. Me está platicando de Cuba, que le digo que es muy bonito y dice que sí, que cuando quiera vamos, dice. Conviene el problema. ¿Sí? Sí. Pero todo bien. Oiga, todo lo que usted come lo acompaña con... ¿Con qué? ¿Con agua? ¿No? ¿Con agua? Mientras no sea con una morra, estamos bien. Usted dice que todo... ¿Con platanito? Sí. Ay, a mí no me gusta el plátano. Dice que todo lo que come lo acompaña con banano. ¿Con tostones? No, 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 solamente la comida. Ah, comida. La costumbre de nosotros. ¿Sí, ah? Los tostones. ¿No como para los mexicanos la tortilla? ¡Rico! ¿Para los chilenos? ¿Pan? ¿Qué sería para los chilenos? El pan, pancito. El pan. El pan. Somos panaderos. Está bien. Mire que bien. Que sí, que sí. Que no, que no. Que sí, que sí. Que no, que no. Gabriel. Muchas gracias por venir por mí. Yo te lo agradezco mucho. No, cortocircuito, no. No. La mamá de la electricita que se llama Luz está nerviosa. Señora Lubia, vaya haciendo el chicharrón. Yo le llevo las tortillas. ¿Está rejando? ¡No! ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo se llama la suegra? Luz. 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 Ah, yo me sé si se llama Luz. Ah, lo dije mal, perdón. Luz. Ahí nos conocemos al rato. Ok. Foto linda para la mamá, dice. Luz. 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 Cristian, ¿todo bien? ¿Todo bien? Excelente. Oye, pero lo cambiaron. Va ahí brincando en todas las sillas. Cuidado que en cualquier momento lo mandan a donde el vecino, ¿ah? ¿Qué? Ah, bueno. Cuando tenga hambre me levanta la mano, me gana de ir al baño. Y usted me avisa, ¿no? Está obvio. Ok. Vamos. Continuamos con la siguiente puerta de la noche. Por favor, muchacho, presta oreja porque comenzaste el show que no escuchabas nada. ¡Dencel! 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 Está bien. ¿Listo? Está bien. ¿Escuchas? Probando, probando, un, dos, tres, Dencel. Cambio, cambio. Llamando a tierra. Ok. Vamos a llamar. Ella tiene buen oído. A Iris. ¡Bienvenida! Me gusta esa paldita que tú siempre te pones. Ay, oye, mamacita, no use pantalones cuando va caminando con esa chulería. Se va subiendo toda, que pierna, mamá mía. Ay, qué chula, te queda la paldita. Ay, qué chula, te queda, mamacita. Ay, qué chula, te queda la paldita. Ay, qué chula, te queda, mamacita. ¡Bien! ¿Cómo estás, Iris? Bien, gracias. ¿Cómo le ha ido? Bienvenida. Gracias. Quería saltar la puerta del amor a usted. ¿Sí? Pero no. Pero no. Todavía. No todavía. No con más ansias. Sí. Ok. Háblale de ti a Dens. Ya dijimos que eres cantante. Bueno, soy venezolana. ¿Ya? Vivo en la ciudad de Nueva York. Ok. Soy cantante. Ajá. Y bueno, me gustaría saber un poco más sobre Densel. ¿Qué instrumento toca, por ejemplo? Yo toco la guitarra un poco. Y el ukulele. ¿El ukulele? ¿Y qué música cantas? Pop. Canto pop. Pop. Ya. ¿En inglés? ¿En español? En inglés y en español. Ah, todo tipo de idiomas. Es todo. Muy bien, muy bien. Románticas. Románticas. Hay muchos géneros realmente. Me encanta la música. Muy bien. ¿A usted le gusta la música, Densel? Que tiene gran oído usted. El rock. El rock. ¿Le gusta el rock? ¿Usted canta rock? ¿Rock? Rock. Ah, rock. ¿Sí? Yo canto rock también. ¿Sí? ¿Sí? Sería semejante. Se parecía como el pop y el rock un poquito. Claro, claro. Hay unas palabras de rock muy bonitas. Iris. Sí. Sí. Me encanta. ¿Qué tal? Gracias por venir. Gracias por venir, Iris. Un placer. Gracias. Mi querido Rafa, vamos a ir a una pausa. Más adelante viene la silla caliente y también la primera cita llega con uno de nuestros amorosos. Y a continuación, mi feliz y todas las novedades de Cancas and Deal. ¡Suscríbete! 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 2-6-6-9-9-0-0. Ya va conmigo, por favor. Oye, ¿le gusta que Gabriela le hable a los días? Me encanta. ¿Sí? ¡Qué rico! ¿Le gusta que Juan Carlos le hable? Un poquito. Cuidado, cuidado. Bueno, Iris, háblale pero no al oído. Sí, sería bueno, pero cuando se abra la puerta. Pero ahorita, el muchacho a veces tiene dificultad para escuchar. No, me apretaba el micrófono. Ah, te apretaba el micrófono. Pero ya se lo soltaron. Todo bien. Iris, un placer, gracias por venir. Gracias. Una pregunta, ¿de dónde surge tu emoción, tu amor por la música, por el arte? Mi amor por el arte surge desde que yo era muy pequeña. Yo tenía una amiga que ella era actriz, era músico también. Y de ahí empecé a encariñarme al verla. Y fue algo que empecé a hacerlo también y descubrí que me llenaba de mucha felicidad. Y decidí que eso es lo que quiero hacer el resto de mi vida. Y me quiero dedicar a la música. ¿A usted le gustan que su pareja tenga clave en los celulares? Eh, bueno, depende, sí. Pero si yo me la sé. ¿Si no, no? Si no, no, no debería tener, no funciona. O sea, usted, si formaliza con Denzel, ¿le pediría la clave? Eh, bueno, si se supone que hay confianza en la relación, no debería temer en dármela. Yo se la diera. ¿Y yo se la pediría? ¿Ah? Yo se la diera la clave. ¿Usted le daría la clave? Sí. Ay, qué lindo. Si hay una comunicación mutua y confianza, yo se la diera, claro que sí. Yo creo que usted está equivocado con eso. No. Yo lo he hecho anteriormente. ¿Sí? No pasa nada, sí. ¿Por eso que la he ido mal en el amor? No me digo mal, pero bueno, pues, se la di y pasaron cosas. A ver, ¿eh? Pero no, no porque, por la confianza de la clave, sino porque pasaron cosas. Ah, sí, es verdad. Ya. De hecho, Iris, tú descubriste una infidelidad de tu ex justo en el celular. Sí. En mi teléfono. En tu teléfono. ¿Con su teléfono? En mi celular. ¿Cómo así en tu teléfono? Él ocupaba. Dejo una de sus redes abiertas en mi celular. Ah, no. Ah, no, muy inteligente el muchacho. Eso era un tónsico profesional. O sea, madre en cien, tonto. Despistada. Un tónsico profesional. ¿Ah? Tóxico profesional, digamos. Claro. No, eso no es ser tóxica. Claro, sí, porque quiere darle como que fue ella que hizo la cosa. No. No. Daris quiere dar la clave de sus celulares. No, ni loca que yo esté. Pero es que nosotros, las mujeres, nos gusta mucho que el hombre, tener el control del hombre y todo eso, pero cuando el que busca encuentra, entonces cuando encontramos, después nos ponemos como Chucky y decimos que pobrecitas nosotras, que nos estamos engañando. Disculpen la interrupción. Interrumpa todo lo que quieras. Claro, porque eso pasa cuando ya hay una desconfianza. Si tú vas a averiguar qué está pasando en el celular o en las redes sociales de tu pareja, es porque ya estás averiguando, sospechando algo. Entonces, digamos que eso me sucedió a mí. Porque si se supone que está la confianza, la verdad, no tendría la necesidad porque no tuve la necesidad antes de hacerlo. Claro. ¿Escuchó a Denzel? Iris Denzel, que se abra la puerta del amor. Te vuelve loco, tu pelo, tu boca, tu piel, tu cintura, una verdad, eh. Seguimos acercándonos, cuídos, 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 cuídos. Primera impresión. Muy bello. Gracias. Ese pelo. Yo diría que, vas a decir que yo tengo algo con el cabello, pero realmente es que me encanta el cabello largo de una mujer. Así es. Eso para usted es fascinante. Un punto de los principales. Oye, tenemos algo con el cabello porque a mí me gusta también el cabello largo de los hombres. Yo creo que voy a faltar mañana al gimnasio. Sí, sí, sí. ¿Cómo es eso de faltar al gimnasio? Hay un tema importante. ¿Ah, sí? Sí. Me gusta conocerla, eh. Igual, un placer. Oiga, ojalá, bueno, mañana podría traer una canción preparada con Denzel. Sí, por supuesto. ¿Qué? ¿Por qué no? Fotito, por favor. Denzel canta muy bien. Vamos, denzel canta muy bien. Iris quería salir rápido al bar de Pietro. Yo mañana también voy a faltar al gimnasio. Tú faltas todos los días, Rafa. Hoy día también falté. Llevo un año faltando. Continuamos con el cabello largo porque la siguiente puerta es de Marco. ¡Vamos! Marquitos, Marquitos, vamos a llamar a tu flechada Andreina. ¡Vamos! 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 Y también al volver, una súper sorpresa acerca de las citas llegas que les va a encantar. ¡Enamorándonos! 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 Y a continuación les vamos a compartir algo que les va a encantar. ¿Qué? 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 ¿Quieres saber? Sí. Pero primero vamos al bar a ver cómo está la cosa. A ver, a ver. Bueno, aquí yo veo la cosa muy bien. Denzel está hablando, por lo menos no se pone tan serio como cuando está en la puerta. ¿Quieres para mí? Ah, mira, hasta se pone bondadoso. ¿Todo bien, Denzel? Todo bien. Todo correcto. ¿Sí? Yo a veces le pregunto si es que sí está bravo conmigo porque él... Que no. No te digo que no, no. ¡Ay! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! Son actitud. ¡Presten atención! ¡Presten atención! Chicos en el bar. Ajá. Nuestra gente en la audiencia. Amorosos sobre todo. Todos, todos. Todos en casa. Porque, redoble de tambores GQ. GQ, vamos. Hoy van a conocer la casa de Enamorándonos. Ahí está. Ahí lo estamos viendo. ¿Qué es la casa de Enamorándonos? Es un lugar maravilloso que ustedes están viendo que va a recibir a las citas a ciegas. Así es. Como pueden ver, una casa preciosa frente al agua, donde van a ocurrir estas citas y obviamente también van a poder ver más acerca de nuestros amorosos, diferentes actividades que van a haber, por supuesto, aquí. En la casa hay de todo, ¿ah? Se puede comer, se puede beber, se puede... Todo, todo, todo. Se puede... todo, todo. Y hoy la va a estrenar, ¿sabes quién? Claro que sé. ¿Quién? El primero que vaya a sus citas ciegas. Ah. Puede ser hombre, mujer y lo vamos a saber pronto. Niño. No, niño. Ok, ya. Muy bien. Ya lo vamos a saber. Oye, bonita la casa. Bella. De hecho, es mi casa del... 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 de verano. ¿En serio? Mira que bien. Mira que bien. Mentira, es la casa de Enamorándonos. Ok. Andreina, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo le ha ido? Muy bien. Excelente. Andreina, eh, dice algo muy, eh, que yo creo que va a ser polémico. ¿Qué? Polémico. Pero creo también... Ay, mi madre. ...que a Marco le va a encantar. ¿Qué? ¿Qué será? No lo predispongas, Rafa. Ay, santísimo. Ella no espera que su hombre sea fiel. Sí. No. No. Porque eso es imposible. Palabras de Andreina. No sé, no sé si tomarlo como algo bueno o como una ofensa para los tipos de hombres como yo, que somos leales. Eso hay que verlo, eso hay que verlo. Pero, tu manera de pensar, si te hace feliz está muy bien. Si te hace feliz, porque no quiero que después me echen la culpa a mí, yo simplemente cumplo los deseos. Marco, no la deje pasar, aquí no va a tener problema, te puede desaparecer. Usted sabe qué pasa, que a veces se visten de ovejas. Ah. Oye, Andreina, ¿por qué esta idea acerca de la infidelidad? Bueno, porque pienso que la infidelidad es una decisión de cada persona. Y está visto que en esta sociedad, en este momento, los hombres se les hace muy fácil ser infieles. Estás muy a lo cierto. Yo soy de las personas que piensan más en la lealtad y en la honestidad. O sea, no me vayas a prometer, voy a ser fiel toda la vida. Porque no puede que no sea así. En cualquier momento de la relación puede cambiar. Pero el hombre para ser infiel necesita de una mujer, ¿no? Y te voy a decir algo. Por supuesto. Te quiero decir algo. Es que no solamente vamos a hablar de los hombres, también las mujeres. Exactamente. Hoy en día. El ser humano. Exactamente. Exactamente. Es tanto la facilidad, no tanto para los hombres, incluso a veces hasta más para las mujeres, porque las mujeres en las redes sociales, hasta las mujeres que quizás para mí no son mi gusto, tienen más de 200 hombres que viéndoles todos los días. Entonces, cuando tú tienes 300.000 hombres que viéndote todos los días, ¿cómo tú dices que los hombres tenemos más oportunidades? Ok. Si uno tiene también que estar compitiendo con todo eso que están ahí. Ok, ok, ok. Ahí te digo. Cada vez que uno va a hablar con una mujer, tiene 70 hombres diciéndoles lo mismo, ya uno no sabe ni qué decirle a ustedes. Todo lo que uno le dice, hay mujeres que son tan especiales que cuando tú le dices algo bonito, dices, ya me lo han dicho mucho. Y yo, pero imagínate que son tantos hombres la vida escribiendo lo mismo que ya uno no sabe ni qué escribir. Es verdad. Es cierto. Bueno, por eso acabo de decir, es una decisión. Yo puedo tener miles de hombres escribiéndome y es mi decisión si yo respondo todos los que me escriben. O sea, y los hombres realmente no son así. Los hombres ven una chica linda, hermosa, le escriben, hola princesa. O sea, a eso me refiero, a eso me refiero. ¿Quién de aquí le ha escrito a chicas? Hombres, levante la mano. Todos los hombres, todo el que entienda los ojos para adelante. A una, a dos, a tres, al mismo tiempo. Adrián nunca le ha escrito a una mujer, Adrián tú le ha escrito a un hombre entonces. Gustavo, me imagino que tú le ha escrito a nadie, Gustavo. No, le escribí a una una vez y no me contestó. Todo el mundo le ha escrito, porque mire qué sucede, vivimos una realidad, es cierto lo que ella dice, los hombres muy fácil ir a escribirle a una mujer, por eso me contesté. Ay, hasta yo le he escrito a Michael Moroney, al actor este bien guapo, y tampoco me contestó. ¿En serio? Por eso mismo. Ay, que está bien chulo. ¿En serio? Claro, pues es que escribir no significa nada. No vamos a hacer fácil eso, mi amor. Hola, mi chulo. Hola, mi chulo. Muchacho chulo. Chulo. ¿Y Luis Carlos qué te dijo? Dejemos eso de las oportunidades de hablar. No, no se enteró, de hecho no se está enterando. A ver, mi amor, dejemos eso de las oportunidades a un lado y vamos a enfocarnos nosotros, es que hay demasiada gente en este mundo. Hablando entre tú y yo, olvídate si hay mucho para acá o mucho para acá. Dime ahora, fuera de ese buen pensamiento que tú tienes, ¿qué te interesa de esta figura que está de este lado? Perdón, ¿qué qué? ¿Qué te interesa de la figura esbelta que está de ese lado? De este muñeco. Bueno, realmente me interesa que tienes una filosofía muy a la que yo tengo sobre el amor. Eres una persona que busca más que todo lealtad, honestidad, una persona que sea sincera totalmente, sin mucho problema. Sí, a veces los seres humanos tendemos a complicar la cosa. Andreina, ¿usted está segura de lo que está diciendo? No lo está confundiendo con Honduras. No. Estoy perdido. No, no, yo estoy totalmente segura. Marcos, usted sabe que se lo digo nunca. Eh, yo a veces me da mucho miedo cuando las mujeres vienen tan comprensivas. Las últimas que han salido, las últimas que han sido tan comprensivas casi me han adquirido Batavia al final. Marcos, no temas. Andreina, que se abra la puerta del amor. Es que el morano es posible. Marcos, no hay nada para mí, sólo para mi. Como verte, se busca para el aire, la noche es mágica y sensual. De ser incontrolable, con el nombre sí ideal de ganar un par de bailar. Andame. Bueno, bailato del amor. ¿Cómo estás? Gracias. Gracias. ¿Cómo te sientes, amor? Bien. ¿Nerviosa? Te veo a ti como con piel de culebra, ¿eh? Algo. Andreina Anaconda. A ver, si la culebra caza esta Casanova. Esas culebras son peligrosas, pican y son venenosas. Ah, bueno, hay que ver. Envuelven. ¿Usted es venenosa? Sí. Sí. Muy venenosa. Ay, mi padre, esta es de la que pica, mata o si no, envenena. Ay, qué lindos ojos tú tienes. Gracias. Sobre advertencia no hay engaño, dicen por ahí. No, ella viene a mirarme con esos ojos bonitos. Qué lindos son, ¿eh? Tienen tres colores. Sí. Qué linda mirada. Y tiene dos. A ver. Depende del estado de ánimo. ¿Y cómo está el estado de ánimo? Está nerviosa. ¿Está nerviosa? ¿En serio? Tranquila, que yo te... Mira cómo está. Calma, calma, que no pande el cúnico, como decía el sabo. Se va a caer de la silla, acércate, hombre. Échate para acá, no tenga miedo. Si se cae, yo la paro, cuidado, venga, échate para acá. Vamos a jalar un chismán. No tenga miedo. Ándale. Bueno, conversen ahí, les damos su espacio. Y vamos a llamar a Brian y a Joanna. ¡Eso! Cuba, quiero bailar de salsa. Cuba, quiero bailar de salsa. ¡Ey! ¿Qué dicen los cubanitos lindos? Sabrosura. ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Llámonos bien? Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal conocer a Brian? Bueno, fue muy interesante. Siento que... Ya digo. ¿No? ¿Qué le pareció o no? No, él es muy lindo, muy linda persona, de verdad. Una persona súper especial. Me encantó conocerlo. Salieron. Sí, ayer como salimos tarde, a últimas horas. Entonces dije, bueno, vamos a comer algo, vamos a comer una pizza o algo. Claro. Y entonces, nada, estuvimos hablando un rato a lo que ella se dedica. También me dijo que quiere ir a la militar, ¿cómo se llama aquí? Sí, Alarmy. Alarmy. Entonces, pero nada, igual. Pero ella está. Estoy, estoy. Estoy listada. Es de parte de la reserva usted, ¿no? Sí. Wow. Me explicó también el trabajo de ella, un poco más a fondo lo que se dedica, cuál es su parte en el trabajo. Entonces, nada, también es una muchacha muy interesante, muy linda, muy bella. Gracias. Tiene unos ojos lindísimos. Sí. Pero yo no llegué a sentir más allá como para tener una relación seria. Entonces, esta vez va a ser un tema. Y parece que es mutuo, ¿no? Sí, es que el problema es, me parece un muchacho súper lindo, definitivamente hay una atracción física, pero siento que no hay nada más allá. Él tiene visiones diferentes a las mías. Yo estoy buscando más, como mencioné, un compañero de vida, pero no tanto como familia o algo así ahora, a pesar de que él es más joven que yo. Yo quiero un compañero de vida, una pareja, pero como quiero viajar, quiero, o sea, disfrutar mi vida un poquito más antes de ya irme a lo que es la familia y cositas así. ¿A usted no le gustaría tener hijos todavía? En un futuro muy para allá. Muy para allá. Más lejano. Sí. Más lejano. Pero si llega un hombre por usted que tiene hijos ya, ¿no le importaría? ¿O prefiere un hombre que no tenga nada? Preferiría uno que no tuviera. Pero si aparece uno, o sea, no sería un no rotundo. ¿Ya? Pero preferencia que no tenga. O sea, usted busca un hombre soltero, evidentemente, sin hijos. Que esté dispuesto, literal, a disfrutar conmigo un poquito, como personas en pareja, correctamente, antes de irnos al tema un poco más familiar, más exacto. Ya, ok. No estamos para esa cosa. Ok. Gracias, Joana. Gracias. Acompáñate. Eso, oye. Bueno, Joana, si ese hombre llama por usted, ¿la podemos llamar? Sí, claro. Sí, por supuesto. ¿Usted ve? Sí, claro. Entonces, ya sabes, le vamos a dejar enrolada en la reserva de enamorando. ¿Te parece? Ok, claro que sí. Un aplauso para Joana. Gracias. Sí, de verdad que se maneja muy bien aquí, eso. Sí, qué bueno. Ay, ay, ay. Dígame. Ay, 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 ay. Andreina, mira, el nombre se está doblando y si lo agarro yo se va a ver extraño. Andreina, eso. Y no me pregunte por qué miro para allá, ¿eh? Bueno, ya me lo quité. ¡Que sí, que sí! ¡Que no, que no! ¡Que sí, que sí! ¡Que sí! ¡Que no, que no! Tú sabes que ella tiene una peculiaridad. ¿Cuál? Y a veces me dicen, pero ¿por qué tú siempre tienes que acordarte? Pero, ¿y cómo qué culpa tengo yo? Ella es de Maracay, Venezuela. Y de ahí mismo es que mi ex esposa venezolana. Ay, Marquitos, tú siempre hay algunas similitudes en tu sexo. No, porque... Entonces, ¿dice abuelo o malo, muchacho? Es para que sepan que he vivido. Para que, ¿verdad? Porque, ¿qué le digo? La historia se repite a veces, decía mi papá. ¿Sí? Sí, la historia se repite a veces. Ya. Mi amor, muchísimas gracias por venir. Me encantan tus ojos. Pues, en realidad, lo que quiero buscar, cuando veo a una mujer que lo sentir, no lo sentir a la misma, ¿viste? Se repite un... Gracias. Que no, que no. Lo mismo con la ex. ¡Andreina! ¿Sigue nerviosa? Sí. ¿Sigue nerviosa? ¡Ay, qué lindos ojos, Andreina! ¿Cómo tiene que ser el hombre que llame por usted, Andreina? ¿Que gana por mí? Sí. Que sea... Leal. Leal. Que sea leal y sincero. Leal, sincero. Muy bien. Aquí está, Andreina. Un aplauso para ella, por favor. Gracias. Redoble de tambores, por favor. Que ha llegado el momento de anunciar quién va esta noche a la silla caliente. ¿Ahora ya? Ya, ya mismo. ¡Vamos! Ha sido invitada a la silla caliente por nuestra audiencia... ¡Dari! ¡Dari! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Y a ti que no te gusta conversar, muchacha! ¡Ay, Dios mío, muchacho! Yo creo que la mamá se lo pellizca. ¿Estás lista? Sí. ¡Cierra de ti la verdad nada más y la verdad! Solamente la verdad. Ok. Esto será al volver. ¡Ya volvemos! ¡Ay! 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 Está nerviosa. Sí, mucho. Estamos de regreso. Esto es la silla caliente. Ella es Daris. Sí. Ok. Vamos a comenzar suavecito, como siempre. Ajá. Dale, dale suavecito para... Y Alemane López dice... Daris, en varias ocasiones te hemos escuchado comentar cosas de tus compañeros del palco. ¿Qué sabes de algunos de ellos que no sepamos nosotros? Espérate, espérate un poquito. ¿Por qué están temblando? No, no se preocupen que no les voy a decir nada. Este... Pues no, no tengo mucho que decir al respecto. ¿No tiene o no sabe? No sé... Que no te temble el labio, Daris. ¿O sabe y no lo tiene confirmado? Sí, sé y no lo tengo confirmado. ¿Y es mejor? Y es mejor callarme un ratito hasta confirmar. Bueno, puedes decir, pero ¿sabes qué? Si no quieres, no digas nombres. Sí, pero si no está confirmado y no tiene nombres... Si no lo viste con tus ojos. Claro. Es que esa es la cosa. Ok, puedes decirlo entonces, si lo viste con tus ojos. Sí, pero prefiero no decir nada que vaya a afectar a mis compañeros. Y en dado caso, si estoy aquí sentada, pues hablar de lo que me vayan a preguntar en relación a mí. No a mis compañeros. No a todos los que se han sentado en esa silla. Sí, pero creo que si estoy en un momento en que estoy acá en la silla caliente, supongo que una que otras personas querían saber de mí. Y entonces lo que digan mis compañeros es que cada uno lo diga de ellos. Me parece fantástica tu respuesta. Diané Mani López, tu pregunta no fue reciente. No fue reciente. Paloma Cosio, ¿te gusta alguien del palco? No, no me gusta ninguna persona del palco. ¿Te ha gustado alguien del palco? Sí, sí, me gusta una persona del palco. ¿Quién? No lo, bueno, no lo voy a decir. No, pues no va a decir nada, chica. Bueno, sí, sí, sí sentía, no sé, estaba muy confundida porque no sabía si tenía sentimientos de amistad que se fue creciendo como amor. Emanuel. Ah. Sí. ¿Te derretías por Emanuel? No, no me derretía, pero sí sentía a veces como una cosita aquí en el tomado cuando llegaba. ¿Se lo dijiste alguna vez? No, nunca se lo dije, lo estoy diciendo ahora mismo. ¿Porque ya no está? Porque ya no está. De hecho, Emanuel, no, 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 me desmayo aquí. ¿Qué atreverías a decírselo alguna vez? Ay, no, creo que no, porque ya paso, ya es tiempo pasado. ¿Y qué, a nivel, nivel cosquillas, nivel de uno a diez, cuánto? Bueno, llegué a sentir como seis. Primero era, fue escalonando. Ya. Sí, lo que pasa es que bueno, menos mal que se fue. ¿Nunca llegó a diez? No, pero menos mal que se fue. ¿Cuándo? Porque ha llegado a veinte. ¿Cuándo cantaba algo a la bola, me imagino? Ah, no, 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 ahí sí, ahí sí minimizaba como a dos. ¿Le llegaste a dar un beso? No, nunca. ¿Tú hubiese gustado? Pero vale, no me faltaron, sí. Ah, ya. Ajá. Yahaira, guión bajo, Peña, dieciocho, dice. ¿Por qué no flechas a Michael? Harían bonita pareja. No, porque Michael no, este, lo siento, Michael, o sea, te tengo mucho saluda. Ay, mira, los dos te mandan besos. Los dos te tiran besos. Y los dos te dicen, ah, bueno, ¿cuál de los dos, Michael? ¿Cuál de los dos, Michael? Michael es grande, ¿verdad? Me parece un hombre bastante guapo, pero no es mi estilo. ¿Y el otro Michael? ¿Y el otro Michael? Tampoco, porque está muy chiquito. O sea, un Michael en medio de los dos Michael. Ajá, sería como un mini. O sea, habría que imponerlo los dos en una juguera, en una juguera. O sea, un medio, un medio, un Michael. O sea, metemos los dos Michael en una juguera, sacamos el Michael y el Michael. El Michael que me gusta, sí. Ok, ok, muy bien. ¿Qué te gusta más? Pregunta ifcan, I-N-W-A, 11. Wow. ¿Te gustan más los besos o las caricias? Me gustan mucho las caricias. ¿Más que los besos? Sí, porque las caricias también pueden llevar a unos besos más apasionados, pero uno tiene que sentir las caricias para ir más allá del beso. ¿Cuándo fue tu primer beso? Ay, mi amor, cuando el arco iris era blanco y negro. Eso hace mucho tiempo. ¿Y el último beso que diste? El último, pues, hace como un año y medio que es lo que tengo acá. ¡Darys! No te crees, no te crees. ¿Ni con la almohada te has besado? Tengo a veces pensamientos y todo. ¿Y a quién besaste hace un año y medio? A una ex que tuve. ¿Ya? Sí. Bueno, no funcionó, porque estoy sentadita aquí. No pasó nada con el beso. Bueno, pasaron muchas cosas, lo que pasa es que la relación no fue más allá. Belén Pérez, 94. ¿Te arrepientes de haberle dicho que no a alguno de tus flechados? Sí. ¿A quién? Me arrepiento de haberle dicho que no a Alejandro y a Julio. ¿Al escritor? Sí, al escritor y a Julio el papeado. El papeado así de... El cuerpucito, el cuerpucito. ¿Y por qué le dijo que no a Alejandro? Él era un gran prospecto para ti. Porque no sé en qué estaba pensando. A veces uno tanto nadaba para morir en la orilla, pienso. ¿Él venía de México? Sí, y es un hombre bastante interesante. ¿Y le has vuelto a escribir? No, porque yo también tengo que darme de rogar. Tampoco me voy a dejar ver las costuras. Ahí está Alejandro. Háblele a la cámara, Alejandro. Mírala. Vuelvo otra vez y te digo, como te dije en una oportunidad, lamento mucho haberte dicho que no, pero si me quieres volver a flechar, venme a flechar. ¿Y el papeado? Yo te prometo que voy a leer el desarrollo del lobo o el libro este que me trajiste del lobo. Pero ahora, si le dice el papeado al otro... Ah, bueno, pero Julio, es que tengo... Mira, los dos tenían sus cosas. Por ejemplo... A los dos no me he hecho. Sí, es que Julio estaba papeado, chévere, así, interesante. Así que, por ejemplo, te puede voltear como una media, ¿me entiendes? Es así. ¿Como una media? A mí no me han volteado como media. Ay, nana, lo que te has perdido. ¿Cómo se volteó una media? Bueno, puedes imaginar cómo se volteó una media. Bueno, no lo sé decir, pero eso es un refrán. Es como cuando... Ay, Rafa, estamos en televisión, no puedo decir muchas cosas. Ok, está bien, no tienes que dar. No se me ocurre la... Última pregunta, ¿cuál es? ¿Decide? La de las medias. No. Yaili, yo bajo 94, ¿qué evento impactante ha cambiado tu vida? Pues, el número uno estar acá, pero como todos, y es algo muy retórico que diga la historia de todos. Lo que sí cambió mi vida fue un día que una amiga me dijo, ponte detrás, en el puente de Brooklyn, ponte detrás de la foto, que me la estás dañando. Yo era gordita, gordita. Y entonces ese evento cambió mi vida para empezar en el fisiculturismo. Esa no era amiga, Daris. No, no era, pero se lo agradezco muchísimo. Hoy parece un tanque, por cierto. ¡Rebaja, Rebaja, Daris! ¡Ponte para la foto, Daris! Te queremos, Daris. ¡Ay, yo también a mi pepe! ¡Pasaste la prueba! ¡Sí! ¡Qué caballero! Te miren que te apoyamos y no... Este es amiga, ¿eh? No dijo nada. Me encantó tu conversación. ¡Ay, gracias! Mira la cámara, porque inviertas esto, mejor no... ¡Ahí está! ¡Ya salí de esto! ¡Ponte para la foto, ponte para la foto! ¡Eso, eso! ¡Vamos! Antes que se siente Cristian aquí... Sí, lo saca. Sácalas. Sí. Otro día te toca a ti, ¿ya? Otro día. Otro día. Otro día. Puede ser yo... Puedo ser ahora, pero... Pero... No, pero dale tiempo... Dale tiempo a la gente que te conozco un poco más. De que escriban las preguntas, Cristian. ¡Claro! Dale. ¿Qué te gustaría que te preguntaran? Nada. Si... Si soy un... ¿Qué? ¿Cómo soy? ¿Cómo soy en el amor? ¿Y cómo es el amor? Bueno. Bien sencillo. ¿De uno a diez, qué nota se pone? Once. ¡A ver, Ponte! ¡Rompiendo plazas! Continuamos ahora con la siguiente puerta de la noche para... ¡Adrián! ¡Vamos! ¡A la antigüedad! ¡Ponte nuestra opción! ¡Es un privilegio! ¡Si me da el honor de tenerla! ¡Yo vuelvo a querer la voluntad! ¡Pero a la antigüedad! ¡Ay, Adrián! Actriz, productora, escritora y empresaria. ¡Ella es... ¡Lulú! 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 ¡Ella! ¡Lulú! ¡Lulú! Quiero que muevas tu cintura, que la vida es una locura, ula, 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 ula. ¡Pero Lulú, Lulú! ¡Lulú! 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 ¡La pequeña Lulú! ¡Lulú! Bueno, no tan pequeña. ¡Lulú! ¡Guapísima, Lulú! ¡Bienvenida! ¡Gracias! ¡Gracias! Igualmente. Bueno, ya dije que eres actriz, productora, escritora y empresaria. Empresaria. ¡Guau! ¡Sí, señora! Y vengo de la capital del mundo, Nueva York, a llevarme a Adrián para allá. ¡Adi! 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 Y soy colombiana, más colombiana que el café. ¡Sí, ah! Oye, ¿y qué te gusta de Adrián para llevártelo? ¿Perdón? ¿Qué te gusta de Adrián para llevártelo? Eh, miren, es muy chistoso. Mi mamá ve el programa, y el preferido de mi mamá es Adrián. Pero, no es por ella, porque yo estoy de acuerdo con ella, porque cuando ya vi el programa, vi que él tiene un corazón tan grande. Es una persona que le gusta muy, muy cercana a la familia. Y eso es lo que estoy buscando. ¿Cómo se llama tu mami? Beatriz. Beatriz. Te mandamos un besito hasta Nueva York. ¡Vamos! Para ti, Betty. Linda. Oye, ¿comenzaste a actuar a los 19 años? Correcto, en telenovelas. Mira que no. ¿Ah? Sí, señor. ¿Y produces alguna serie? Sí, exacto. En fact, va a estar en Netflix en un año. La escribí, la dirigí, la prodují y actué en ella. Y ya Netflix me la recogió. ¡Bien! ¡Wow! O sea, empresaria escritora. Sí, señor. Actriz. ¿La empresa va por el lado de las comunicaciones también? No, la empresa la hice en COVID. Yo era vegana por un año y empecé a hacer un research de maquillaje. Y vi que los químicos que hay en maquillaje también entran entre los foros de las mujeres. Sí. Y entonces hice mi own beauty makeup line. ¡Qué padre! Yo por eso no me maquillo nunca, Luna. Sí, lo siento. Un poquito. Y nosotros siendo en esta industria que tenemos que estar maquilladas siempre, entonces por eso lo hice. Y también cada venta da un dólar a la gente, a un refugio de mujeres y niños que son homeless. ¡Mira qué bonito! ¡Oigan! Muy bien. Muy importante. O sea, tu maquillaje es... ¡Vegano! ¡Vegano! Todo es vegano. No químicos, no. Es test en animales. ¡Animales! ¡Mira! ¡Hola, Lulu! ¡Buenas noches! ¿Cómo estás? ¡Buenas noches! ¡Wow! Más que todo, este... ¡Congratulations por todo lo que has logrado en tu vida! Y más que todo, el corazón grande que tienes para compartir. ¡Muchas gracias! Igualmente. Bueno, pues este... En tu carrera de actriz, ¿cuál fue tu más favorito papel que has jugado o hecho? Bueno, yo acá hice una película con Dani Trego. Y estaba en BT Plus. Y ese papel fue grande para mí porque yo jugué la madre de Dani Trego. Y la gente dice, ¿cómo? Dani Trego tiene como 80 años, pero es un flashback. Pero como yo me crié viendo a Dani Trego, Desperado, Machete, todas las películas. Entonces, eso fue un grandísimo estar en un set con Dani Trego. Para mí fue muy espectacular. ¿Usted ganó dos premios al Festival de Cannes? Sí. ¡Wow! Como mejor comedia y directora. ¿Y directora? ¡Wow! ¡Mujer directora! ¡Wow! ¡Oiga! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Lulu! ¡Gracias! 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 Ahí, tu pelo, todo, los ojitos, el vestido. Ah, no, ya, mucho piropo. ¿Cuándo nos vamos para Nueva York? Eso. No, le he dicho, hola, mi chula. Hola, mi chula, ¿cómo estás? Muy bien. Ay, hasta cambió la voz, ¿viste? Sí, hola, mi chula. Hola, mi chula, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y qué tal el clima en Nueva York? Ahorita estaba un poquito frío, pero yo me quedé aquí en mañana. ¿El clima? Sí, el clima. Esa pregunta es cuando uno está nervioso, Rafa. Esa pregunta la hace un viejito en una plaza cuando le está dando maíz a las palomas. No, por si acaso. Rafael, por si acaso, si tú visitas y con tu accidente, pues yo sé que te va a doler los días también. Tengo que estar... Es pregunta de nervios, Adriana. Sí, sí, es. Mejor les damos un tiempo para que se conozca. Ya regresamos con ustedes porque vamos a llamar a William y a Sachari. ¿Está bien, William? Estamos bien. Sí, ¿lo trata bien enamorándonos? Me trata muy bien. ¿La mía lo trata bien? Así es. ¿Está contento, agradecido? Siempre contento y con tanto. Siempre contento y con tanto. Tuvieron una cita romántica, chicos, que la vamos a ver al volver de la pausa y también ya pronto vamos a saber quién tendrá su primera cita a ciegas. ¡Guau! ¡Ya volvemos! ¿Quién será? ¿Quién será? No sé quién será el que se enamora. ¿Ah? ¿Quién será? ¿Quién será el que se casa? ¿Quién será? No, ¿quién será la que llega? ¿O el que llega? Ah. ¿Y por quién llegará? No sabemos. ¿Usted cuando llegó aquí por William pensaba que le iba a decir un que sí o un que no? Yo sentía que él me iba a decir que sí. ¿Por qué? No sé, era algo que sentía. Yo sabía que no me iba a decir que no. Un feeling. Exacto. ¿Qué siento hoy día? Pues ayer ustedes me preguntaron cómo estaban las expectativas y yo pues como que decidí venir acá y no tener en mente, como que idealizarlo, tener una expectativa de él y creo que fue lo mejor que hice porque no me decepciono. Claro. Gracias. Muy bien. ¿La cita qué tal, William? No, espectacular. La comida, la compañía, más allá de todo, del lugar que estuviera, el tiempo como compartimos, la calidad estuvo súper bien. Nos vamos a ver la cita. Los valores están súper bien. Los valores. William, me da curiosidad saber, porque es que tú llevas tantos meses aquí, ¿no? Has tenido varias puertas ya, varias chicas han venido por ti. ¿Qué es lo que pasa que todavía no has tenido una relación con alguien? Mira, pienso que no ha llegado todavía la indicada. Pienso que me he dado el tiempo, me he dado prácticamente he utilizado todos los recursos para ver si hacemos, no es como si compaginamos, pero pues todavía no lo he sentido. Llegaste ahora mismo tú, que también tienes una experiencia ya enamorándonos, ya tienes sus diferentes puertas, también te pasó lo mismo, que tuviste mucho preciado, dijiste que no, dijiste que sí, intentando buscarle el indicado. Entonces, pues me gustaría saber un poquito más de cómo ahora va a ser diferente. Pues yo realmente, hace tiempo atrás que estuve en el show, tenía otra mentalidad, era otra persona, estaba buscando otras cosas. Ahora, pues obviamente ya crecí, soy una persona más madura, soy una persona más centrada, sé lo que quiero, quiero una relación, siento que estoy preparada ya para eso. Quiero una persona que sepa lo que quiere, que tenga una visión, unas metas, y siento que tú puedes tener eso, siento que tú puedes ser esa persona. Definitivamente lo más que me gustó de William fue su manera de expresarse y su inteligencia. Me siento cómodo hablando con ella porque verdaderamente tiene muchas cualidades, por lo que veo, que me pueden gustar. ¿Y cómo estás tú con los deseos? ¿Qué tú crees de los deseos? ¿Qué es lo de los deseos? Sí. Bueno, que tiene que venir a frotarle esto para ver si me llegan. ¿Y si yo froto esto ahora mismo y te digo que pidas un deseo? Ah, pero un deseo no se puede decir. Si no, no se cumple. No. No. Pero dale, dale, dale. Lo voy a frotar, a ver. Bueno, ya pensé. ¿Qué pediste? ¿Me lo vas a decir o no? No, es un deseo. No sé cuál fue su deseo, pero espero que tenga que ver conmigo. El deseo que ella pidió realmente no sé cuál fue, pero puedo tener una sospecha que pudo haber sido en que nuestra relación perdure. Ya cumplimos los deseos solos, ahora juntos, para ver si se nos da el deseo juntito. ¿Ya? De una. ¿Ya eso está? Deseado. Ya. Cuando nosotros frotamos esa lámpara juntos, yo sentí una vibra diferente, así que yo espero que ese sueño y ese deseo que hayamos pedido se junte y sea para los dos de igual manera. que nuestra relación, ¿cómo dijo? Prospere. O perdure. ¿Cuál fue la palabra? Perdure. No me recuerdo. Sí, pero... Una de esas dos fue. Que perdure. Que perdure. Me gustó que en un momento de la cita la abrazaste. La recibió así. ¿Viste? No, no, pero la abrazaste ahora, 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 aquí. Ah, sí, sí. Sí. ¡Ay, qué sí, qué sí! ¡Qué no, qué no! ¡Qué sí, qué sí! ¡Sí! ¡Qué no, qué no! Claro que va a ser un que sí, que sí. ¡Eso! ¡Qué sí, qué sí! Me da la impresión que ese beso como que tenía el deseo de ir en otra dirección. ¡No, no, no, no! ¡Qué sí, qué sí! ¡Qué sí, qué sí! ¡Qué sí! ¡Qué sí, qué sí! ¡Qué sí, qué sí! Vamos a una pausa y ya vamos a saber quién tendrá su primera cita a ciegas. Prepárense, muchachos. Mira esa vuelta que vas ahí también. ¡Vamos! Ay, 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 y lo que hemos esperado esta noche, la primera cita a ciegas de Enamorándonos. Que será en una casa espectacular, la casa de Enamorándonos. Oficial de Enamorándonos. Claro. Donde ustedes podrán ver, van a ser recibidos ahora en pareja. En esa casa podrán hacer lo que quieran, conocerse, comer, beber, platicar, bailar. Oye, qué bárbaro, Enamorándonos. Primero una isla, luego una casa. ¿Qué falta? El avión, el avión. El avión. ¡Eh! ¿Para dónde va? Suavemente. Dos. ¡Besando a la vida! ¡Suavemente! ¡Lo bajamos a leerlo! ¿Cómo está la presentación? Muy bien, está todo divino, precioso. ¿Está todo bien, no? Sí, está todo muy bien. Oiga, voy a leer lo que dice aquí. A ver. ¿Puedo leer por usted? Sí, por eso se lo estoy dando. Querida mamá, hoy celebramos tus 99 años. Dios, nuestras vidas han sido llenas de amor gracias a ti, presentación. Tú eres un ejemplo a seguir de tus hijos y nietos que te adoran. Eres como un jardín de flores que da amor para todos. ¿Me vas a llorar? No. Me emociono mucho. Mis hijos son divinos todos. Todos. Dios me los bendiga. ¿Cuántos hijos tienes? ¿Cómo? ¿Cuántos hijos tienes? Tengo cuatro y esta cinco también. Cinco también. Oye, presentación. Me encanta tu energía con 99 años. Bueno, no tengo tanta energía. ¿Y aquí qué hay? A ver, dice. Para mi bella esposa Maritza te quiero con todo mi corazón por 34 años casados. Me has dado dos hijos maravillosos y una vida de luz y paz que ha llenado mi alma. ¡Majosos! ¡Majosos! ¡Te amo! Ramón. Besos para Ramón. ¡Uno! ¡Qué hermoso! ¡Felicidades! Me llevé las cartas, me llevé las cartas. Tome, ahí está. Qué bendición, presentación. A ti, a ti. 99 años. Y después de este maravilloso momento, vamos a otro, también muy importante en esta noche, GQ Redoble de Tambores, porque ha llegado la hora de estrenar nuestro segmento, La Cita a mis Diegas. ¡Guau! ¿Quién será el elegido o la elegida esta noche para tener una cita con una o un desconocido? ¡Ay, mi madre! ¡Ja, ja, ja! ¡Gustavo! ¡Vamos! ¡Te encanta! ¡Qué lindo, Gustavo! ¡Qué lindo! Te vas a tener que despedir de tus padres. ¿Y qué los lleva a la casa? ¿Ah? No te preocupes, producción se encarga. Porque tú a continuación, cuando te lo digamos, vas a caminar por el pasillo. Bueno. Y afuera te está esperando un auto. Y te va a llevar directo a la casa. A estrenar La Casa de Enamorándonos, donde ocurrirán las citas a ciegas, de más citas. ¿Y puedo dormir en la casa? De todo un poco. ¿Ah? ¿Puedo dormir en la casa hoy? Bueno, si quieres dormir. Ahí está la casa. Mira, qué espectacular. Yo estaría más despierto que dormido. No. ¿Alguna expectativa de quién quieres que sea o cómo quieres que sea tu... No, pero quería preguntarte si me pudo quedar ahí a dormir después de que tenga la cita. Bueno, sí. Ay. No sé. A ver, si está pensando en que la cita va a ser aburrida, se va a quedar dormido. Pero obvio que no. No, es que no se puede manejar, le puede tomar. Ah, bueno. Entonces, ¿quién es ahí tranquilo? Sí. Pero si hay un chofer. Bueno. Ah. Bueno. Usted tranquilo, señor. Disfrute. ¿Estás listo? Listo. ¿Sí? Oye, la mujer inesperada. ¿Sí? La va a ver cuando llegue ella. Bueno. Y mañana veremos todo, ¿eh? ¿Todo? Todo. Todo, ¿eh? Todo, todo. Despídase, despídase. Que le dé la bendición al niño. Se lo lleva una mujer. Pobrecito. Que le vaya bien, ¿eh? Ahí está. Ok. Chao, chao. Que le vaya bien. Adiós. ¡Eh! Ay, ¿quién lo estará esperando, ah? Ay, una chica. ¿Será que ella lo conquista? Esperemos. De eso se trata. Buscar maneras de que aquí encuentren el amor. De alguna u otra forma. Si no es por ustedes mismos, será obligado, muchachos. Sí, sí. Oye, y... Y Butaris... ¿En verdad Daris quiere decir algo? Sí. Yo quiero escoger, por ejemplo, si a mí me llegara a gustar a alguien de aquí del palco, en un futuro más adelante, escoger yo mis citas ciegas. No, porque no sería citas ciegas, Daris. Oh, ok. Citas ciegas, puertas. Ok, ya. Pero la casa, de enamorándonos, puedes tener citas en ella. Ay, perfecto. Y se puede pasar de todo. Depende. ¿A qué te refieres con de todo? No sé, pues entre las cosas, las medias, voltearse, todas cosas así. Muchacha. Qué bonito. Pobre, dale, está tan necesitada. ¡Ah! ¡Ay, qué tal! ¡Poco así! Pobre, dale. Bueno, ya Gustavo va en camino. Sueña con ese momento. Mañana veremos esa cita, pero, Adrián, ¿cómo vas con Lulú? Bien, la conversación va muy bien. Súper, súper. Sí. Brutal. Pero aquí venimos como los cangrejos para atrás. Sí. Oye, pero, ¿por qué brutal? No, es muy interesante. Muy interesante lo que me está explicando sobre su carrera. Sí. En las películas. Sí. De pronto lo voy a poner a él en una película. No. Él tiene cara a ver. Tengo villano, al amor. Tengo villano, al amor. Bueno, después de la pausa me va a decir si prefiere volar a Nueva York o España. No me diga nada. Ya volvemos con la última decisión de la noche. ¡Ey! Mañana celebramos la boda de Cristal y Yatsiri desde Las Vegas. Llegan aquí a Enamorándonos. Será un momento espectacular. Así es, que vamos a celebrar todos aquí juntitos. Y también sabremos qué pasará en las citas ciegas de Gustavo. Va llegando. A la que ya va en camino. Va llegando. Estaba preocupado porque no llevaba pijama. Ni se pide dientes. ¿Ah? Bueno, ¿todo bien, Cristian? Excelente. ¿Lo ha pasado bien? Sí. ¿Está contento? Súper. ¿Mañana va a ir a la boda? Sí. Sí. Si me invitan. Bueno, ¿cómo? ¿Usted no necesita invitación? Ya, ya sabemos. Obvio. Llego mañana. Usted tranquilo, compadre. Usted tranquilo. Adrián, Lulú. Ya conversaron bastante. Sí. Sí. Que sí, que sí. Que no, que no. Que sí, que sí. Que no, que no. Bueno, Lulú. Muchas gracias por venir esta noche. Gracias. Pero antes de ir a Nueva York, creo que volamos a la barra a platicar un poquito más. Sí. Sí, Cristian. Eso es. Hola. ¿Cómo te ha ido? Bien. Oye, mira, mira, en la barra Laisa todo pasando por ahí, ¿eh? Y también pueden ir a ver el nuevo capítulo de La Isla de Enamorándonos. Así es. Ustedes también ya pueden descargar la aplicación si aún no lo han hecho porque ya salió o va a salir ya muy pronto el cuarto capítulo. Buenas noches. Los esperamos mañana. Buenas noches. Buenas noches.